Dime lo que sientes, dime lo que nace de tu corazón, cuando te hablan de amor, cuando te dicen que mires al cielo y pienses en la persona que más quieres, dime lo que sientes, hazme el regalo con tu voz, dímelo con tus palabras, háblame de los sueños, háblame del futuro, cuéntame cómo saben los besos aquellos al atardecer, cómo es un abrazo tuyo, háblame de ese amor que vive en tu corazón, háblame de todos los sueños que sueñas, de todas las noches en vela, háblame del amor, y cuéntame qué se siente cuando ese amor es correspondido, cuando nace un bello beso, un te quiero, una mirada, y cientos de palabras que se dicen en silencio, simplemente, utilizando el lenguaje del corazón, aquel que el amor entiende, aquel que la razón desconoce, pero que intuyen los que viven enamorados, cuéntame aquello que sientes cuando te hablan de amor, más allá de las noches en silencio, y qué sirvido, más allá de las noches en silencio, también el hombre entiende,